Que corra Pateo Caltichi o si prefiere ir por Ocotlán y Chapala, visite el Facebook de Mexicanal y ahí donde vea a Don Cornelio corriendo por todos lados, díganos qué municipio de Jalisco quiere visitar. Los más mencionados los podrá ver en el maratón de Kiosco en Kiosco, sábado 27 de diciembre, 12 p.m. Pacífico y 2 p.m. Centro. Por Mexicanal, tu corazón en México. ¡Gracias!